Bueno, mi cariño, que te voy a molestar otra vez. Ay, mi chiquitín, al lado de la calefacción. Ay, mi gatito. Ay, mi gatito. Es amiguito, eh. Es amiguito. Oye, no me muerdas. Esto, muy bien. La has oído, muy bien oído. Muy bien. Y después de amigar. ¿Qué pasa? Muy bien. Pásate el gatito, eh. La cariño en pena. Muy bien. El beso va a salir. Mira. ¿Qué vas a estar? Uy, me asustó, pobre. No me asustes. ¿Qué ha pasado, Tico? ¿Eh? Ay, mi niño. Ay, Tico. Me encantaba la manchita esa que tiene aquí. Sí, sí. No, y aquí, atrás. Ay, ay, es que es muy, muy cariñoso. Es muy cariñoso. Es muy cariñoso. Ya está. Venga. Ahí. Y es que te lo bajo otra vez. Cuéntate bien, ¿eh? Cuéntate bien con el aceite. Es que yo quiero olerlo todo. Pasa de rato. Pasa de rato. Pasa de rato. Y quiere conmigo. Y quiere conmigo. Y quiere conmigo. Con la guapa. Venga, cariño. ¿Y de dónde salió este? Casi lo atropellan delante de mi compi. Y... ... ... ...